¡Suscríbete! 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 No, no se equivocan. Efectivamente son postes telegráficos. En 1861 la línea unía a San Francisco a Carson City, donde terminaba. No había línea entre Carson City y Omaha. Las comunicaciones se realizaban mediante los jinetes del Pony Express. Y así fue como intervine yo. Me llamo Lucky Luke, caballero del Pony Express. Distribución garantizada de un día para otro. ¡Alto! ¡Despierta, Jolly! Ahora me toca dormir a mí. ¡Qué pena! Tenía un sueño precioso. La línea telegráfica recorría el país de Cabo Arrabo y al fin podía dejar este empleo. Mientras tanto, en Washington, el presidente Lincoln había decidido financiar la extensión de la línea de Carson City hasta Omaha. Señor Sibley, he decidido financiar la extensión de la línea telegráfica desde Carson City hasta Omaha. En nombre de Western Junior, me alegra noticia esto. Daré instrucciones inmediatas, comenzar trabajo. ¡Stop! ¡Oh! ¡Eh, Jolly! ¡Despierta! Al fin hemos llegado a Dusty Falls. Bueno, ya era hora. Este es el correo, Sam. ¿Hay algo para Carson City? Eh, dos cosas. Esta carta de Washington y este perro vagabundo. Piedad, aún no me he despertado y esto es una pesadilla. Rantamplán, ¿qué haces tú aquí? Creí que seguía ese rebaño de bisontes, pero no tiene aspecto de perro pastor. No, es Rantamplán. Me estaba divirtiendo con esos perros tan gordos, pero prefiero irme con Luke y Luke. Ah, la oficina de telégrafos de Carson City. Es hora de despertar a mis dos pasajeros. Gracias, Jolly. He dormido muy bien. Y yo... Me llamo Luke y Luke. Soy del Pony Express. Esta es una carta para el ingeniero James Gamble. Soy yo, señor Luke. ¡Yahoo! ¿Buenas noticias, amigo? Para mí sí, pero no tanto para usted, señor Luke. Esta carta anuncia el fin del Pony Express. ¡Yahoo! ¡Ay, ay, ay! Bah, de todas formas, empezaba a cansarme. Tal vez yo tenga algo que ofrecerle, señor Luke. La oferta de Gamble era sencilla. Necesitaba un capataz para dirigir el equipo que instalaría la línea telegráfica. Acepté acompañado. Me gusta esta nueva situación. Por lo menos es un alivio para mis piernas. Voy a poder admirar el paisaje... cuando haya echado la siesta. Estamos todos presentes, señor presidente. ¡Stop! Puede empezar discurso. ¡Stop! Gracias, señor Sibley. Señores, les recuerdo que hace cerca de un siglo... ¡Qué bien suena esta frase! La dejaré para mejor ocasión. Señor Gamble, usted y su equipo empezarán por Carson City. Señor Creighton, usted y su equipo saldrán de Omaha y la unión se realizará en Salt Lake City. He escogido el día de nuestra fiesta nacional, el 4 de julio, para dar comienzo a los trabajos. Mucha suerte a todos. Buena suerte, señores, y adelante. Antes de que empiecen esto, ofrezco prima 100.000 dólares, primer equipo que llegue, Salt Lake City. ¡Stop! Muy bien, de acuerdo. ¡Chóquela! Y que gane el mejor. Eso, eso lo sé hacer yo. ¿Por qué no quieren darme la pata? Vamos, tenemos que contratar a nuestro equipo. Mientras volví a Carson City, se me ocurrió que algún sinvergüenza intentaría apoderarse de los 100.000 dólares. ¡Quiero hacerme con la prima de 100.000 dólares! Quiero decir, para ti y para mí. Ah, eso me gusta más. Yo no he venido a Omaha a coger cerezas. ¿Cuál es tu plan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fácil! Tú te meterás en el equipo de Gamble para hacer que pierdan. Como capataz del equipo de Treiton, yo seré el encargado de distribuir el dinero de la prima. Entonces lo robas y nos lo repartimos. ¿De acuerdo? ¡Exacto! ¡Trato hecho! Ignorante del doble juego de Bradwell en Omaha, Gamble y yo nos dispusimos a reclutar mano de obra en Carson City. No sé por qué harán cola, pero debe valer la pena. Pronto quedó formado el equipo. Estaba Samuel Subran, un fortachón que hacía el trabajo de dos hombres, y Potts, nuestro cocinero, que hacía unas crepes más duras que los platos en que se servían. ¡Ay! ¿Quién está tirando platos? Y Joe, el buscador de oro, que solo pensaba en hacer agujeros. Nuestro equipo no hubiera estado completo sin un guía indio. El nuestro se llamaba Gavilán Canijo, y al parecer volaba. Sí, era el equipo que debía salir para Salt Lake City el 4 de julio de 1861. Joe ignoraba que entre nosotros había un traidor. ¡Qué bárbaro! No le da a uno tiempo ni de peinarse. Duerma bien, Lucky Luke. Mañana empezamos a colocar postes hasta Salt Lake City. Sí, soy un buen perro de caza y estaré bien alerta. Pero antes un sueñecito. Al alba del 4 de julio, estábamos dispuestos a colocar el primer poste. Estamos listos para colocar el primero, Sam. Ya, ya, ya voy yo. Es el amanecer de una nueva era, señor Luke. Me corresponde el honor de colocar el primer cable. ¡Oh! ¡Oh! ¿Problemas, amigo? Esto empieza bien, Luke. Alguien ha engrasado los postes. Un saboteador ha untado los postes con manteca. ¿Con manteca? ¿Quién ha podido hacer algo así? Bot cocina con manteca. Y sus guisos son incococombibles. Todos los grandes chefs cocinan con manteca, y no por eso son traidores. ¡Cabeza de manteca! ¡Apeporen! ¡Cabeza de manteca! ¡Manteca! ¡Eh! ¡Un poco de tranquilidad, muchachos! Luke tiene razón. Sigamos con nuestro trabajo. Pero ¿cómo podemos fijar los cables sobre postes resbaladizos? Yo me ocupo de eso. ¡Bien hecho, Luke! ¿Pero cómo fijaremos los cables? Pues los fijaremos así. ¡Bravo! 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 Amigos, esto funciona. Por lo menos hasta ahora... Gracias a esta original técnica, la línea progresaba a través de la pradera. A algunos les parecía raro. Extraña verja, ¿eh? Pájaro sentado. Sí, y además el cable está tan alto que las vacas pueden pasar por debajo. Muy práctico para tender la ropa. Nuestro trabajo proseguía sin descanso. A veces la tarea parecía imposible, sobre todo al pie de las montañas, en territorio Sosoni. Un minuto, Sam. Voy a cavar enseguida un agujero. No tan enseguida. Esta montaña es dura como una roca. No se arriesga demasiado, Gumbel. Este poste está un poco temblequeante. Error, Luke. No tendremos ningún problema. Este poste es tan sólido como... Gumbel no era un hombre que se dejara deprimir por una pequeña montaña. La línea telegráfica se instaló, pero pasamos otras pruebas. Arenas movedizas. Vientos huracanados. Y hasta castores. ¡Tronco va! Y otras personas desagradables. ¡Luke! ¡Nos atacan los indios! Sí, pero los Sosoni no están en pie de guerra. Los Sosoni están en pie de guerra. No les gusta el hilo que canta. Pronto nos atacarán. Ya está. ¿Qué os decía? Lo mejor será esconderse. No acabo de comprender por qué se oponen al telégrafo. El caso es que se oponen. Y me gustaría saber por qué. ¿Por qué no va él solito? A mí no me interesa en absoluto. ¡Ah, Jolly! ¡Ahí están! El jefe no parece muy contento, Jolly. Pues no es el único. Yo tampoco tengo ninguna gana de reír. Como me imaginaba, el jefe no estaba para bromas. Alguien que dijo trabajar para el del telégrafo le había dicho que no se le autorizaría a enviar mensajes. Yo le tranquilicé. Panadería San Francisco, stop. Jefe Sosoni quiere 432 hogazas de pan, stop. Una barra cortada para tostadas. ¿Así, Luke? Sí. Tu gran amigo, Luke. No me des las gracias, gran jefe. Dáselas al telégrafo. No se las des todavía al telégrafo, Luke. No obtenemos respuesta. ¿Qué? ¿Y lo que canta hablar lengua en bustera? Entonces no haber panes. Ni para hacer tostadas. Calma, amigos. La línea está cortada y creo que no es un accidente. No es un accidente, Luke. La línea ha sido cortada. Sí. Mi intuición era buena. El traidor estaba entre nosotros, en nuestro equipo. Ahora ya podemos enviar el mensaje al gran jefe. Y quizá nos haga un servicio ayudándonos a desenmascarar al traidor. Puse al equipo en fila para que el jefe indio designara al culpable. Fíjate bien, gran jefe. ¿Puedes señalar al que te dijo esas mentiras sobre el hilo que canta? Imposible. El no entre vosotros. ¡Mmm! ¡Muy interesante! Gracias de todas formas, gran jefe. ¡Tendrás tu pan de levadura! ¿Y el mío para tostadas? Bien, hemos acabado con el asunto del jefe. Pero no hemos encontrado a esa serpiente que sabotea nuestro trabajo. Eso no es todo, jefe. No nos quedan muchos postes. Habrá que aguantar hasta Austin. Allí hay una reserva. La idea de Gamble para economizar postes era sencilla. Tender el cable en línea recta hasta Austin, por muchos obstáculos que hubiera. Afortunadamente, eso no pareció molestar a nadie. Algunos incluso echaban una mano. Pero a veces seguir en línea recta era casi imposible. Es casi imposible tender el cable a través del río. La corriente es peligrosa. Sí. Gavilán Canijo, encontrar vado río arriba para pasar carreta. Bien, pero no tenemos postes suficientes para dar un rodeo. La línea debe atravesar el río aquí. Tú y yo vamos río arriba. Sí, pero yo tengo un plan. Espero no formar parte de ese plan. Tú no formas parte del plan, Jolly. Vete río arriba con las carretas. Parece que me lee el pensamiento. Todo irá bien si esta cuerda aguanta. No lo quiero ni ver. De seguir así, podré contratarme en un circo. Cuanto antes impida a Luke que lleve el cable hasta la otra orilla, antes tendré mis 50.000 dólares. Ahí va. Mi amigo Lucky Lou está atravesando el río. Voy a seguirle. ¡Oh! ¡Qué puente tan estrecho! ¡Oh! ¡Hace un viento terrible o alguien me está siguiendo por la cuerda! ¡Rantamplán! Me gusta que se fijen en mí, sobre todo cuando me estoy cayendo. Yo te sostengo, pequeño, pero me complicas demasiado la vida. Adiós, Lucky Lou. Buen aterrizaje. ¡Lucky Lou! ¡Bravo, Luke! Pero ha sido una imprudencia cortar la cuerda. Pero si yo no la corté. ¿Quiere decir que...? Sí, ha sido el mismo traidor que cortó el cable. Pero hay algo más grave, Luke. Nos van a faltar postes hasta Austin. Es el último poste, Gamble. ¡Seguimos teniendo suerte! ¡Allí está Austin! ¡Sí! Este tratamos a medio camino de la recocombenza. Bienvenido, señor Gamble. Soy el alcalde de la ciudad de Austin. Me encantaría charlar con usted, pero tenemos que seguir trabajando. Tendrá mis postes, supongo. Desde luego. Los hemos preparado tal y como nos dijo su mensajero. ¿Preparado? Tengo la impresión de que nuestro saboteador ha llegado antes que nosotros. ¡No! ¡No! ¡Estos no son postes telegráficos! ¡Es leña para encender el fuego! ¿Leña? Más bien parecen huesos. ¡Oh! ¡No! ¿Pero cómo pretende usted hacer postes telegráficos con esto? No lo sé. Yo no entiendo absolutamente nada de técnica. ¿Puede señalarnos al Crápula que le ordenó cortarlos? No, no. Lo siento, señores, pero no está aquí. Espero que acaben encontrando al que buscan. Empiezo a estar harto de estos careos. Yo no soy el culpable. Ni postes ni telégrafo, Luke. Esta vez hemos perdido la carrera. Puede que no. ¿Quiere decir que...? Sí. Acabé por convencer al alcalde de que el telégrafo iba a acabar con el aislamiento de Austin y unirla al resto del mundo. Entonces puso la ciudad a nuestra disposición. Yo a eso lo llamo demolición. Hay que reconocerlo, Luke. Fue una idea fantástica. Va, elemental. Asombroso. La influencia del telégrafo ya ha modificado el aspecto de la ciudad. Enhorabuena, señor Luke. Gracias, señor alcalde. No hubiéramos podido seguir sin la ayuda de su ciudad. Es lo menos que se puede decir. Gracias a la generosidad de la ciudad de Austin, el hilo que canta siguió hacia Salt Lake City. Ayudándose incluso de los obstáculos naturales hasta que pudimos conseguir una reserva de postes. Pero la tensión nerviosa de nuestro equipo aumentaba. ¡Yo no soy el traidor! ¡Yo no soy el traidor! Sí, sí, eres tú. Tranquilo, Sam. ¿Por qué crees que Joe es el culpable? Te tengo la prueba. Se sonrió cuando le dije que la bola nos iba a hacer perder el tiempo. No me sonreí. Es que la cocina de Pod me da dolor de estómago. Sam, tienes que pedir disculpas a Joe. Bueno, perdona, amigo. Maldición, ese hombre está en peligro. Voy a salvarle la vida. Pobre perrito, te sacaré de ahí. Eh, ¿quién salva a quién? Dejen que lo entende otra vez y lo conseguiré. Como iba diciendo, la tensión iba en aumento. ¡Oh, lo sabía! ¡Mirad todos! ¡Bote es el traidor! ¡Oh! A ver, amigo, explícame, ¿por qué echas abajo uno de nuestros postes? ¡Ya no me queda leña para el horno! ¿Queréis judías frías y carne cruda? ¿Por qué no lo has dicho eso antes? Dame, yo mismo le haré pedazos. Y yo, la carne cruda todavía, pero las judías ni hablar. Esperad, chicos. No me gusta afeitarme con agua fría y, sin embargo, lo hago. Los indios no necesitan afeitarse. ¡Qué suerte tienen! Sí, Gabilán Canijo, no afeitarse. Cada uno volvió a su tarea, pero hacía cada vez más calor según nos acercábamos al gran desierto de sal. Lo conseguiremos, Luke, si tenemos agua suficiente. Le garantizo que nadie tocará nuestra agua, Luke. Cuento contigo, Pots. Espero que se le dé mejor vigilar el agua que cocinar. ¿Qué ha pasado? Apuesto a que han cerrado los ejes. ¡Maldición! ¡Han cerrado los ejes! No podemos detenernos por eso, Luke. Chicos, cargan los postes en otra carreta. Tú no, Pots. Tú tienes que vigilar nuestra reserva. ¿Qué se apuestan a que es la reserva de agua? ¡La reserva de agua! Aprovecharé para asearme en el desierto. No suele llover. ¡Otra jugada del traidor! Sí, es muy astuto. El eje roto era una treta para distraernos mientras saboteaba la reserva. ¡Tú eres el traidor, Pots! ¡Lo supe desde que tomé el primer bocado de tus horribles guisos! ¿Entonces por qué sigues comiendo? ¿Largo de aquí o te...? No quiero malgastar mi munición, muchachos. Ya veremos luego si Pots es el culpable. Luke, solo nos queda un barril de agua para atravesar el desierto. Sí, pero esta vez lo vigilaré yo personalmente. No hay nadie. Cuando haya vaciado este barril, Gamble y su equipo no podrán llegar a Salt Lake City. ¿Eh? Pero si está vacío. No lo creas, Gavilán Canijo. Y tú no eres un indio de verdad. ¿Cómo sabes que fui yo, Cowboy? Porque vienes a buscar agua para afeitarte, cuando un auténtico guía indio no la hubiera necesitado. Con tu aspecto de piel roja saboteabas nuestro trabajo, y así nadie podía reconocerte. Y nadie lo hubiera sabido si no llegas a entrometerte. No quiero malgastar municiones, pero en tu caso haré una excepción. Una vez despachado el traidor, solo me preocupaba una cosa, que tuviéramos agua hasta el final. ¿Eso es todo? Sí. Mañana recibirá otra cucharada. Bien, Jolly. Puede que esta vez sea el fin. ¿Qué dice? Yo también tengo sed, pero al final nos iremos él y yo solos hacia el sol poniente. Luke, yo veo visiones. ¡Oh, eso es! Sí. Es Salt Lake City. Todavía no cantéis victoria. Aún no hemos ganado. El equipo de Creighton está allí y avanza deprisa. Vaya, es el equipo de Gumbel y avanza deprisa. Mi cómplice ha fallado. Gumbel no tendría que haber llegado hasta ahí. Fue una carrera de velocidad hasta Salt Lake City, donde cada equipo quería plantar el primero, su último poste telegráfico en el centro de la ciudad. Todos hicimos lo que pudimos, pero el final de la carrera seguía siendo incierto. Parece que estamos en Longchamp. ¡Sí, bravo! ¡Ya es para el telegráfico! ¡Ya no lo estáis de ahí! ¡Ya es para el telegráfico! ¡Ya es para el telegráfico! ¡Sí! ¡Has ganado honradamente, Gumbel! ¡Démonos la mano! Señor Gumbel, su equipo ganado nuestro reconocimiento. ¡Stop! Y prima, cien mil dólares. ¡Stop! Quiero ese dinero, nadie me lo impedirá. ¡Ah, qué suerte! ¿Eres tú? Vamos, camarada. Robemos el dinero de la prima y luego nos lo repartiremos. No. ¡Lucky, Luke! Sí, sabía que con este disfraz descubriría el cerebro de la operación. Nunca me atraparás, Luke. No vale la pena hacerlo. ¿Y ahora qué hago con ellos, Luke? ¿Por qué no pruebas con el hilo que canta? Dile al director de la cárcel que se lleve a estos dos coyotes y a su perro guardián. No hubiéramos podido ganar sin usted, Luke. Tenga su parte. ¿Lucky, Luke? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Lucky, Luke? I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home And this poor, lonesome cowboy Has got a long, long way to roam Over mountains, over prairies From dawn till day is done From dawn till day is done My horse and me keep riding Into the setting sun Dum-de-dum-dee-dum-dee-dum Lonesome-ya-wa-ya-da-da-da You are a long, long way Too long... Too long... Too long... ¡Gracias!